Hola a toda la comunidad digital, mi nombre es Rodrigo Reyes y formo parte de la familia Ducen como coordinador regional en el área de admisiones para la zona centro y sur del país. Soy licenciado en administración y actualmente estoy cursando una maestría en administración estratégica. Quiero platicarles de una manera muy precisa, muy concreta, el tema de administración. Pero sobre todo esto lo vamos a englobar en dos puntos importantes. El primer punto será qué es la administración y el segundo es cómo podemos usar esta disciplina en nuestro beneficio tanto en nuestra vida personal como profesional. ¿Qué es la administración? Seguramente en tu vida cotidiana has escuchado esta frase de vamos a planear algo, puede ser un viaje, puede ser un proyecto o alguna tarea y con un grupo de personas empiezan a organizarse para poder lograr ese objetivo. Pero siempre notarás que hay una persona que toma el liderazgo, que empieza a dirigir y a controlar o bien a supervisar que cada una de las actividades se lleven a cabo de manera organizada. Y es en este ejemplo que te comento donde se mencionan cuatro funciones administrativas fundamentales. Planear, organizar, dirigir y controlar. Ahora cada una de estas etapas tiene ciertas características y actividades que las definen. Por ejemplo, en la planeación vas a establecer las metas y los objetivos. ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Harás cuestionamientos sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La segunda etapa es organizar donde tú asignarás ciertos recursos con determinadas tareas y responsabilidades a cada miembro del equipo. Pero ten en cuenta que tienes que hacerlo de manera homogénea. La tercera etapa es dirigir y esta es bastante interesante porque serás el encargado de orientar, de guiar y de motivar al grupo. Si en algún momento el equipo retrocede o se estanca, tú serás una parte clave para poder impulsar a ese equipo con este tema de liderazgo que actualmente está tomando mucho peso en el nivel corporativo, empresarial, entre otros sectores. Y por último, pero no menos importante, el control, donde tú evaluarás el desempeño y compararás las metas que estableciste desde un inicio con los resultados obtenidos. Una característica que define a la administración es que es muy flexible. En algunos casos podrás encontrar alguna etapa del proceso inmersa en otra, obviamente en menos proporción. Por ejemplo, si estás planeando, alguien está controlando esa planeación, te está llevando el registro de ese trabajo para que se lleve adecuada esa etapa. Y como segundo punto que mencionamos en un inicio, es cómo vamos a usar la administración en nuestro beneficio personal y profesional. Por ejemplo, si tú quieres iniciar una licenciatura u otro nivel académico, quieres emprender un negocio o bien eres el encargado de un proyecto en la empresa donde trabajas. Si finalmente tú llevas este proceso de administración, el porcentaje de éxito de obtener un resultado favorable se incrementa. Es más fácil controlar algo que ya tienes previamente establecido a algo que tú puedas generar por mero impulso. Espero que con esta breve información te haya generado un panorama muy general de la administración. Realmente es una disciplina muy extensa, pero si tú puedes adquirir los conocimientos, créeme que mejorará tu día a día. Te invito a que conozcas la oferta de Ducem en administración y maestrías que tenemos en administración, incluso en bachillerato, con unas áreas de conocimiento económico-administrativas. Te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Gracias.